Hola, muy buenas a todos. Aquí Bemeth en un nuevo juego llamado Forest Ranger. Y una vez más, tengo que agradecer a Keymailer, igual que a vosotros, el poder traeros este juego. Es un Early Access, como podéis ver en la propia pantalla. Así que bueno, vamos a darle un tiento, vamos a probar, a ver qué tal es. Y sobre todo, pues, veremos qué tal está. Pero bueno, de nuevo, hay que agradecérselo a Keymailer por darme la clave. Y a vosotros por apoyar estos vídeos, porque si no, no podríamos probarlo. Así que, vamos allá. Vale, tenemos dos opciones, senda de la misión y exploración libre. No sé cuál es cuál, la verdad, no he visto prácticamente nada de este juego, solo un poco de qué va. Así que, listo. ¡Salva el bosque! Fundación Salva el Bosque, mejor dicho. Enhorabuena. Acabas de convertirte en el ganador del prestigioso concurso de conocimientos sobre la naturaleza organizado por la Fundación Salva el Bosque. Este es el comienzo de tu viaje para convertirte en un guardabosques hecho y derecho. La fase de conocimientos teóricos ha quedado atrás. Y ahora es el momento de la verdadera prueba sobre el terreno. Como ganador, tendrás una oportunidad increíble. Estás frente a la casa del guarda forestal, donde a partir de ahora desempeñarás tus funciones como tal. Ahora depende de ti cuidar de los bosques que te rodean. ¿Podrás convertir esta zona salvaje en un auténtico parque natural que atraiga turistas de todo el mundo? A partir de ahora, está en tus manos. Arremángate y manos a la obra. La Fundación Save the Forest seguirá de cerca tus acciones. También puedes contar con su apoyo si tienes algún problema. Mucha suerte y contamos contigo. Vale, como veis, nos da aquí un pequeño tutorial. Puedes segregar su basura ya durante la recogida. Simplemente recoja el mismo tipo de basura en una bolsa, pulse Q, y verá la categoría de basura. Puede encontrar bolsas bonus ya segregadas en el bosque. Anda. Vale, a la izquierda de la casa hay un lugar donde el mensajero entregará los productos que hayas pedido a la tienda web. Y a la derecha de la casa hay un lugar donde puedes poner a la venta diversos artículos. Todo lo que tienes que hacer es llevarlos allí y luego ponerlos a subasta en internet. Pues tiene buena pinta de momento, ¿eh? Nunca tales árboles sanos en el parque. Hay multa para ello. Solo pueden talarse los árboles viejos y marchitos que supongan una amenaza para los visitantes. Dichos árboles se marcarán con una X roja. Solo estos árboles podrán utilizarse para la construcción y reparaciones. Bien, para transportar objetos más grande necesitarás un coche. Puedes comprarlo así como piezas para él en una tienda online. Puedes reparar tú mismo algunas piezas usadas en el coche. Oye, pues suena bastante bien, la verdad. Puedes reunir todos los objetos que se iluminan en amarillo en un práctico inventario que tendrás siempre a mano. Puedes utilizar estos objetos cuando los necesites. Por ejemplo, el extintor que necesitas para apagar incendios, un martillo, un hacha, unos prismáticos y mucho más. Pero recuerda que solo puedes llevar 12 objetos a la vez. Puedes gestionarlos en el menú principal en la pestaña Equipamiento. Perfecto. Cuida a los pájaros del parque. Aliméntalos regularmente para aumentar su población. Cuando aparezcan nuevas especies, darás a conocer el parque. Construye comederos y embarcaderos en los lagos para poder alimentar a las aves acuáticas con seguridad. Recuerda, alimenta a las aves solo con grano, nunca con pan, ya que puede ser peligroso para ellas. ¿Y existirá la opción de darles pan? Como guardabosques, también tienes que enfrentarte a muchos peligros. A menudo, excursionistas indisciplinados dejan hogueras sin apagar, lo que puede provocar un incendio forestal. Incluso los cristales rotos pueden provocar incendios. Los cazadores furtivos ponen trampas peligrosas para la caza. Hay que encontrar en el bosque. Vale, entiendo que hay que encontrar estas trampas. Incluso los propios animales pueden ser peligrosos por la noche y por el día no. Construye y repara. Dispones de un taller especial a la izquierda de la cabaña forestal. Cuida de la funcionalidad y la belleza de tu parque. Perfecto. Vale, esto es un poco borroso. Entiendo que en el F1 tenemos todos los controles y luego en tabulador otra cosa que no sé qué es. El inventario, parece. Y en M el mapa. Vale, pues vamos a ir empezando entonces. Primera limpieza. Acaba de pasar el fin de semana y como suele ocurrir tras la presencia de turistas en el bosque, se ha dejado mucha basura por desgracia. No todo el mundo sabe que no conviene tirar la basura en los bosques. Esta es tu primera tarea. Adéntrate en el bosque y recoge 5 kilos de basura de plástico y metal que deberás depositar en el contenedor amarillo. Por cierto, conoce el bosque del que eres responsable a partir de hoy. Buen paseo. Bien. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Oh, podemos llevar la colmena a algún lugar. Bueno, de momento déjalo ahí. La colmena, sí. Uy, espera. Uy, esto va a estar complicado, ¿eh? Lo de colocar las cosas, parece ser. Vale, recoge 5 kilos de plástico y de metal. Vale, aquí parece que hay ya basura. ¿Esto qué es? Vale, esto entiendo que es todo plástico. Vale, vamos a recoger toda esta basura. ¿Esto qué? ¿No puedo recogerlo? Ahora, no sé. Ahora vamos a recoger también esta caja. ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿No lo podemos tirar? Vamos a dejarlo por aquí. Es una nevera. Pero parece ser que no nos permite recogerla. Vale. ¿Y esto? Una bandera que tenemos. Supongo que es para ponerla en algún lugar. Vale, lo que no sé es si toda esta basura la había dejado aquí el anterior propietario. O supongo que sí, ¿no? A ver... Vamos por aquí. Vale, pues en principio parece que tenemos... Bueno, aquí hay una televisión. Aquí hay un montón de basura. Pero esto yo no sé... ¿Qué hay que hacer con esto? Este equipo de música. Vale, en venta. ¿Que se vende este trozo o cómo? Vale, mixto. Electrónica. Vale, entiendo que la electrónica la tenemos que tirar toda aquí. No sé si después lo podremos reciclar o qué. Voy a dejarlo de momento aquí, por si acaso. A ver, la nevera esta. Vente para acá. Esto es plástico. Así que... Al condenador de plástico. Vale, un dólar. Bueno. Ni tan mal. Vale, vamos entonces por aquí. Oye, es bonito el mapa, ¿no? A lo mejor se puede trabajar un poco en mejorarlo, pero... ¿Qué es esto? Comida para los pájaros. Vale. Equipo, habilidades... Vale, por aquí hay muchas cosas que aún no están disponibles. Vale, esto es comida. ¿No? ¿O qué? Vale, no sé. No me deja hacer nada ahora mismo. Pues no, deja ahí la caseta. Igual es que no tengo nada para ella. Vale, ¿esta? ¿Esto qué? No... No me deja elegir... Entre las diferentes... Tengo correos y eso ya lo sé. Vale, ¿y cómo busco yo la basura? Porque por aquí no parece que haya. Pero el bosque está relativamente limpio. No sé si habrá algún tipo de lugar de acampada o algo donde... Donde podamos recoger basura. A ver, mapa. Vale, aquí hay basura, aparentemente. Vamos a intentar ir hacia adelante. No puedo cruzar el río pasando, tengo que cruzarlo por el puente. ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? Es un... Es un... No sé qué es. Un jabalí. Que se mueve como un conejo. Bueno, pues ya mira, ya hemos visto un animalillo. A ver, coge esto, por favor. ¿No lo puedes coger? Bueno, pues nada. Vale, hay que hacer doble clic. Vale. ¿Tengo una linterna o algo? No. Pues estaría bien tener una linterna, ¿eh? Vale, y aquí es que ya prácticamente no veo nada. A ver, ¿estamos seguros de que no tengo una linterna o algo? ¿Equipo? No. Supongo que eso lo tendremos más adelante. Pero es que ahora ya no veo... ¡Oh, carajo! No sé ni cómo voy a volver para casa. A ver. No, no veo... No veo nada, ¿eh? Esto igual habría estado bien... No. Igual habría estado bien darle al personaje una linterna. ¿Y cómo vuelvo yo ahora para casa? Si es que no veo ni el puente que tengo que cruzar para pasar al otro lado del río. Bueno, vamos a hacer una cosa... No, y es que el mapa... Vale, a ver. Teóricamente... Tengo que hacer así... Vale. Tenemos la brújula. Así que la brújula... Nos puede ayudar... Vale, creo que estoy cruzando... No. Esto es horrible, ¿eh? ¿Y esa luz? ¿Hay un ovni o algo? Uy. A lo mejor es la luna, ¿eh? Tampoco nos flipemos. Es la luna, efectivamente. Bueno, y hay luna llena. Espérate, porque si no llega a haber luna llena... No sé qué sería de nosotros. Bueno, pues vamos de vuelta a casa. Al menos algo ahora vemos. Poca cosa, pero algo se ve. Vale, ahí está nuestra casa. Entiendo que es eso con tanta luz. Mira, aquí hay una valla. A ver si puedo pasar por encima. No. Me parece que es también una puerta. No. Es la valla solamente. Pues oye, no poder saltar esta valla... No me digas tú. Que tampoco es tan alta. Vale, y ahora... ¿Cómo sacamos la basura de aquí? Porque... Estoy cansado. Ah, sí. Estoy cansado. Vale, vale. Vale. ¿Y cómo sacamos entonces la basura de aquí? Porque... Estadísticas... Vale, aquí tengo... La basura, pero no sé cómo lo tiro. Vale, a ver. Bueno, pues nada. Ya sabemos cómo lo hemos tirado, pero lo que no sé es cómo podíamos haberlo sacado. Tampoco sé cómo puedo conseguir las cosas. Es decir, cómo puedo clasificarlo de la que la estoy recogiendo. Eso es un poco complicado desde mi punto de vista. Vale. Trivia medioambiental, naturaleza, atlas de setas... Bueno. Habíamos dicho que teníamos correo. Así que vamos a ver si encuentro... Uy, comprar. ¿Qué es esto? Estas son cosas para construir, parece. Bloque de árboles. Haz... De palos. Vale. Y esto entiendo que es para construir esto aquí. Pero habrá que tener materiales, me imagino. Vale, aquí está el sitio para craftear y puedo hacer esto, que no sé qué es. Clavos y haz de palos. Bueno, ahora mismo no tengo nada. No tengo ningún material. Vale, ¿dónde habíamos dicho que estaba...? A ver... Vale. Vamos a ver nuestra casa. Que, oye... No está mal, la verdad. Es una casa muy sencilla. Aquí tenemos la oficina. Y un ordenador. Ah, mira. Por aquí podemos comprar y vender cosas. Necesita... Necesita. Vale. Un martillo. Una casa. Comida para pájaros. Vamos a comprar comida para pájaros. Vale. Una linterna, desde luego que sí. Por favor. El hacha. También. Y al menos eso. Así. Con eso me va sirviendo. Ya luego veremos más cosas. Luego aquí tenemos banderas. Vale. Piezas de recambio. Se puede comprar un coche. Cuesta 250. Y luego... Entiendo que son cosas para cambiarle al coche. Inmobiliario doméstico. Que esto no sé qué es. Ni para qué sirve. De momento no me interesa. Y puedo vender cosas. Pero no tengo nada. Vale. Fundación Save the Forest. Vale. Recuerda que los tocones son los restos de árboles secos y enfermos que has talado. Marcados con una X roja. Los palos por su parte son una clase distinta de madera que puedes recoger en el bosque. Y no son más que broza que puedes encontrar accidentalmente en el suelo del bosque durante un pasero. Vale. Perfecto. ¿Cuánto me tardan en traer la compra? Ah. ¿Ya me lo han traído? Pues ni tan mal. ¿Dónde me habían dicho que estaban las cosas? Ah. Que suena un búho cuando traen las... Ostras. Podrían haberlo dejado en una... Me parece bien que la zona sea aquí. Pero jolín. Una cajita o algo, ¿no? Vale. El hacha y... La linterna. Ostras. Ahora sí. Ahora sí que vamos a poder hacer cosas. Vale. Vamos por ahí. Que había una caseta para pájaros. Creo que era por aquí, si no me equivoco. Vale. A ver. Vamos a ver si podemos poner entonces... A ver. ¿Cómo cambio la herramienta? En la E. No. U. No. Inventario. Equipo, ¿no? ¿Y cómo cambio? Ah, vale. Así puedo cambiar. Vale. Perfecto. Vale. Ahí está la comida para los pájaros. Perfecto. Bien. Pues vamos a continuar. Vamos a ver si podemos coger algo de basura. Vale. ¿Aquí qué hay? Ah, una piedra. Vale. Vale. Lo que me gustaría saber... Sobre todo... Uy, ¿esto? Ah, una hoja. La linterna no es que vaya muy bien, ¿eh? Mira, esto es un palo, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Ya tenemos un palo. Perfecto. Lo que me gustaría saber es cómo puedo recoger. Ah, mira. Ahora sí. Es que no habíamos enfocado antes bien. No sé si esto es otro palo. Parece que sí. En serio. Vale. Vamos a venir por aquí, donde estaba el jabalí. Y a ver si puedo recoger la basura. Y después a ver si la puedo tirar, aunque sea allí, y reciclar. Vale. Igual no era por aquí. Era por aquí. Por el otro camino. Que me gustaría dejar esa zona... ¡Mira un jabalí! Es un jabato. Lo que pasa es que no sé por qué saltan como los conejos, ¿eh? Eso no lo acabo de entender. Pero ahí está bastante... ¡Uy! Ah, es el mismo. Está bastante chulo el poder encontrarte animales por el bosque, la verdad. A ver. Vamos a recoger esto. Uy, mira un pozo. Un pozo donde hay un palo. Palo que nos puede servir si consigo cogerlo. Pero a lo mejor es solo de adorno y no se puede coger. Vale. Esto parece una especie de árbol que sí que se puede talar, ¿no? Lo que pasa es que no le veo X ninguna, entonces, bueno. Vale. Por aquí no veo gran cosa. Más allá... No sé si hay más basura o no, claro. Aquí hay. ¿No es eso basura? Yo creo que es basura, pero no le veo la mano para poder... Ahora. Jolín. Qué complicado es esto a veces. Venga, ahí a recoger toda la basura. Vale. Y luego habrá que ver cómo sacamos esto. Eso sí. Porque antes lo tiré directamente y la liamos. Nos pusieron ahí una pequeña multa. Por no reciclar. A ver. Vale. Es que sí creo que sale la mano, pero yo no la veo. No sé si vosotros la llegáis a ver. Ahí. Vale, aquí. Vale, ahí otra botella. Esto de día seguramente sería más sencillo, ¿eh? Todo se ha dicho. Pero bueno. Así aprovechamos también la noche que... Ahí ya estaba... Aprovechamos la noche que si no, no tenemos nada que hacer. A lo mejor se podía dormir. Pero... ¿Quién lo ha pensado? Vale, pues esta zona yo creo que está más o menos limpia. Bueno, realmente pone que hay basura en el mapa, pero... Yo no la veo. Mira, aquí hay basura, sí. Esto casi de momento me parece más basurero simulator que forest simulator, ¿eh? También os digo. Estamos aquí haciendo de basureros. Cogiendo toda esta basura. A ver. Sigue saliendo que hay basura, ¿eh? No sé si es que será una zona donde spawnea basura de continuo. O... ¿O qué? Vale, aquí. Esto es una piedra. Parece ser... Bueno, yo no veo más basura. Seguramente la haya, ¿eh? Seguramente vosotros la habréis visto. Pero... Yo no veo más. Vamos a irnos al otro lado. De basura. Y ahí cogeremos más. Uh, se ha hecho de día. Parece ser que se ha hecho de día también un poco así... Como si alguien encendiese un... Un interruptor. Pero bueno. Vale, ya luego. ¿Qué es esto que hay aquí? Un montón de basura. ¡Hala! Venga. A recogerlo todo. A ver. ¿Este vaso qué? Vale. Es que... La luz no apunta exactamente... Al mismo sitio que las cosas. Entonces es... Un poco difícil... Hacerlo de la... De esa manera. A ver... Por aquí... Venga. Más basura. Esto es el poco que será todo plástico. Bueno, plástico, papel y cartón. A ver. Ya tengo 5 kilos, ¿eh? Ojo. Vale. A ver. ¿Eso es un palo? No. La verdad es que el mapa está bastante bien, ¿eh? A pesar de que lo que hemos visto es más bien poco porque... ¡Buah! Menudo amanecer. Parece que vamos dándole a un interruptor de la luz, ¿eh? También os digo. Vale. A ver. Vamos a poner el mapa. Y un poco más adelante parece que hay más... Más basura. A ver si la encontramos. De momento parece que no. No. Creo que ya hemos pasado a la zona de la basura. Vale. ¿Y por aquí qué hay? Hay algo. Allí hay un ciervo. Mirad. No puedo cruzar el río. Eso es una desventaja. Pero ahí está. No sé si puedo acercarme por algún lugar. Se va a ir. Por aquí tengo que poder pasar, ¿no? No sé si aquí hay una barrera invisible que no nos permite pasar o qué. Pero bueno. Vamos a dar toda la vuelta. ¡Ahí hay! ¡Mira uno! Vale. Está un pelín bugueado. Pero bueno. Hay que tener en cuenta eso. Que es una... Este árbol se puede portar, ¿no? Que es un early access. Entonces aún tiene mucho que pulir. Mira. Ahí hay otro ciervo. Bueno. Igual es el mismo. No lo sé. Vale. Tengo un correo. Mira. ¿Cuánto ciervo hay por aquí? ¿Qué es eso de ahí? Ah. Solo es .com. Vale. Ah. Se me ha acabado la energía. Vale. 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 La verdad es que es bonito. Eso sí. Eso tengo que reconocerlo. Con un poco de trabajo esto puede ser una pasada. Lo más es que el juego tiene bastante potencial. Porque puedes tener un coche para venir por aquí en el propio coche. Cargar, pues me imagino que más basura aún. Vale. Ahí hay un observatorio. Parece ser. Vale. Sí. Este palo... Ah. Bueno. Aquí es donde estuvimos por la noche, ¿no? Donde estuvimos recogiendo basura. Sí. 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 Efectivamente. Esto es una especie de mirador. Pero con todos estos árboles aquí delante no se ve una... No se ve nada. Vaya. Ahí una tala controlada estaría bastante bien. Para poder hacer que los turistas vengan y puedan ver algo mejor. Vale. Aquí podemos coger la basura. Lo que pasa es que no sé cómo voy a poder... Descargar esta basura y separarla. Claro. Porque aquí está todo junto. Seguramente lo explicaron y yo no entendí la explicación. Bueno. Vamos a ver si podemos regresar a la... Aquí. Y a ver si aquí podemos, no sé, romper la bolsa y sacarlo todo y hacerlo un poco más... Más viable. A ver. Ya. Sí. Muy bien. ¿Y cómo hago yo...? Son cinco kilos. Vale. Muy bien. ¿Y estos cinco kilos dónde los tiro? Voy a tirarlos aquí. Esto me va a posiblemente... Quitar dinero, pero bueno. Anda, pues no. Vale. Pues ni tan mal. Vamos a meter esto aquí, que es electrónica. Perfecto. Lo que pasa es que necesitamos cinco kilos. Aquí nos pone cuánto tenemos. Tres con ochenta y tres. Vale. Pues... Vamos a ver ese email que tenemos. No sé si esto se puede abrir. ¡Oh, mira! Un baño. Bueno, un baño. Creo que es un baño. Parece que estos son tuberías. Vale. Aquí supongo que estará la cama. Ah, pues no. Esto es el garaje, entiendo, para cuando tengamos un coche. Y lo que no tenemos es cama, donde dormir. Pues... No, no podíamos dormir. Entonces vamos a mirar... El mail que nos ha llegado. Para recoger pequeños trozos de basura, en un saco, haz clic sobre ellos con el botón izquierdo del ratón. Si recoge, por ejemplo, solo plásticos y metales, su saco se coloreará del mismo color que el contenedor en el que debe ir la basura recogida. De esta forma puedes hacer una primera segregación. Pero tenga cuidado, porque si pone distintos tipos de basura en una bolsa, esta se volverá gris. Es decir, sin clasificar, si deposita esta bolsa en el contenedor destinado a los residuos agregados, puede perder dinero. Vale. O sea que sí se puede elegir, pero claro. Vale. Pues ya he entendido cómo se hace. Lo único que ahora necesito, otra nueva zona de basura. Vale, por aquí parece que hay dos, así que vamos a... A ver, por aquí es... Sí, por ahí. Bueno, pues vamos a intentar ir campo a través. A ver si encontramos estas zonas de basura. Y a ver si conseguimos... Ese plástico famoso y una bolsa amarilla. ¿Esto es un palo? No. Bueno, es un palo, pero no nos sirve. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vale. Por aquí... Aquí arriba, mira. Vale. Entonces... Esto es cartón. Bien. Esto también es papel. Bien. Esto no sé qué es. Así que mira. Deja ahí la bolsa. Esto es amarillo, ¿vale? Pues coge esto. Y esto también. Esto no sé qué es. Vale. Parece que es un plástico. Esto es metal. Esto es un palo. No sé con ese palo que pretende que hagamos nadie. Pero bueno. Esto no sé qué es. Parece también un plástico, ¿no? Sí. Vale. Esto también es plástico. ¿Cómo que eso no es plástico? Vaya hambre. Que no es plástico eso. Esto... ¿Y esto qué es? Esto es aquí... Una cosa... Ala, mételo aquí. Esto es... Ah, debe ser papel. ¿Puede ser papel? Y después, ¿cómo vamos a llevar eso? Ahora que lo pienso. Porque claro, yo quito... Ahora quito esto, ¿no? Muy bien. Y si cojo esta, ¿qué pasa? Bueno, tengo que llevarla así. O sea, como mucho puedo tener dos. A ver, coge esto. Vale, coge esto. Esto entiendo que es papel. Pues sí, es papel. Vale, ahí. Esto no sé si es papel o plástico. Voy a suponer que es plástico. Esto es papel. Esto es papel también. Esto también es papel. Esto es todo plástico. Y esto de aquí, ¿qué? Son tazas. ¿No? Vale, esto sí que es papel. Esto entiendo que también es papel. Dale, por eso digo que venir con el coche. Ala. Ya he metido algo que no era papel. Bueno, pues nada. A ver, deja esta bolsa aquí. Y listo. ¿Dónde tengo la otra bolsa? A ver, por aquí. Vamos a coger aquí toda la basura y ya está. A ver, me parece un sistema más o menos decente. Pero el problema que le veo a esto es que hay muchas cosas que no sé qué son realmente. Esto es una bolsa. Esta bolsa yo no sé si es de papel o de qué es. A ver, esta lata. Esto de aquí. Por ejemplo, ese trocito amarillo que hemos cogido. ¿Eso qué es? Bueno, no sé ni siquiera qué objeto es. Con lo cual, mal asunto. Vamos a tener a la hora de poder clasificarlo. Vale, esto parece papel o qué narices es esto. Vale, esto supongo que será plástico. Esto también, plástico. Vale. Bueno, vamos a meterlo todo aquí. Ya está. Ya tengo tres kilos. Malo será que no lleguemos. Podría estar bien que tuviéramos un sistema de recarga, por así decirlo. Es decir, o que nos lo indicasen de alguna manera si es plástico o qué es. Porque al final yo voy por aquí con esta basura y yo la recojo. Intento hacerlo bien, pero ya veis que no es posible. Vale, por ejemplo, esto entiendo que es plástico, ¿no? Y esto que es un tetabrick, ¿dónde lo meto? En el plástico. También lo podría meter en la otra. Vale, ostras, aquí tenemos un montón de plástico. Vale, lo demás. Parece que podría ser papel. Mira, un ciervo. Vale, papel. Eso es metal. Eso sí que no. Y eso es cristal. Iría en otra bolsa, pero no puedo llevar tantas bolsas. Solo puedo llevar dos. La que llevo yo. Y la otra. Vale, a ver. Por aquí no veo nada más. Así que nada. Deja eso ahí. Coge esto. Coge este metal. Y el pobre ciervo ahí sigue atascado. Vale, a ver. Esto es metal. Que por cierto, yo no sé hasta qué punto el metal va con los plásticos. Pero bueno. Si ellos dicen que es así, oye. No seré yo quien diga que no. Vale. Esto es papel. Esto es papel. Claro, por ejemplo, esos envases. Esos... ¿Esto qué es? Mételo aquí, ala. Vale, pues ala. Vámonos. Y venga. De vuelta a casa. No sé si por ahí se podrá ir también. Sí, mira. Podemos ir por aquí. Vamos a investigar un poco. Igual por aquí se llega antes. Podría ser. Mira, sí. No sabemos que sí se llega antes. Nos dimos un rodeo pequeño. Vale. Esto que llevamos es el plástico. Así que vamos a ir tirándolo directamente. A ver. Ahí va el plástico. Bien. Vale. Misión finalizada. Tienes una nueva entrada en el bosque. Y tienes ojo de águila. Como logro. Vale. Perfecto. Bien. Vamos a coger entonces esto otro. Y lo vamos a tirar donde decíamos que iba. En el papel. ¿Dónde está el papel? El papel. ¿Vale? Eso es vidrio, plástico y metal. Mixto. Si quieres que te despierten los pájaros cantando cada mañana. Procura darles de comer de vez en cuando. Espolvorea grano. En el comedero que hay frente a tu propiedad. Encontrarás el grano en la mesa de delante de tu casa. Pero es probable que se acabe dentro de un tiempo. Así que es mejor que compres unas cuantas bolsas. Para abastecerte en una tienda online. Puedes comprar comederos ya que ya hechos en internet. Pero también puedes construirlos tú mismo. Vale. Pues esto aquí entiendo ¿no? El contenedor de papel entiendo que es este. Es el mixto. ¡Hala! Menos dinero. Maravilloso. ¿Y para qué he estado yo separando ahí? Ah, que puedo comprar el de papel. ¡Joder! Creo que comprar el contenedor de papel. Ah, lo he comprado. Y ahora ya no tengo dinero. Porque me acabo de gastar 50 para nada. ¿Y este otro de qué es? Recogida selectiva de residuos municipales. Maravilloso. Eso no sé ni qué es. Vale. Vamos a coger este grano que tenemos por aquí. Y vamos a ir a darles de comer a los pájaros. Ayer ya les dimos de comer. Pero yo aquí no veo pájaro ninguno. A ver. Vale. Ahí está. ¿Dónde están los pájaros? Perfecto. Salvar al bosque. Nos han dado 10. Pues ni tan mal. ¿Merece la pena plantar árboles? Pues nada. Si merece la pena y me dices cómo, yo no tengo ningún problema. Pero necesito que me digas cómo, porque no lo sé. Vale. Lo que sí que es esto. Hay una vieja colmena debajo de casa. La colmena producirá más bien. Las abejas son útiles, pero también pueden ser peligrosas. Ten cuidado con sus nidos. Vale. O sea que tengo que llevar esta colmena. ¿Y dónde lo llevo? Ah, mira. Por aquí hay flores. Ostras. Está a tomar por saco. Bueno. Pues nada. Vamos. Colmena. Nos vamos a buscarte un lugar mejor. Es por aquí. Aparentemente sí. Pues venga. Rumbo al claro para las abejas. Y ahí vamos. Con la música. Seguro que esto tiene copyright. Ya veréis. ¿Por dónde estoy? Vale. Y por aquí. ¿Qué digo yo? Que esto de poner por ahí las abejas no es peligroso para los turistas. Puede ser que... Mira, estas plantas. ¿Se podrán recoger? Tranquilas, abejas. Ah, bueno. Entiendo que aquí no llevo nada, ¿no? Simplemente hay abejas y les vamos a poner la casa en algún lugar. Vale. Por aquí de frente... Sí, prácticamente hemos llegado ya. Vale. Ahí hay un campo. Parece ser que eso es un campo, ¿no? Vale. Me he cansado. Uy. ¿Y esto? Otro palo. Mira, ya tengo un montón de... De... Palos. Y aquí hay muchos palos. Otro más. Otro palo más. Porque ahora se me resaltan los palos en rojo. He tocado algo. Creo que sí, que algo he tocado. Igual es que ahora la basura se nos resalta. Y sabemos qué tipo de basura es... Es cada una. Estaría muy bien eso, ¿eh? Sin lugar a dudas. Vale, a ver. Vente para acá. Colmena. Ven. Ah, pero si no la he puesto todavía. Vale. Perfecto. Pues nada. Merece la pena plantar árboles. Muy bien. A ver. No sé esto cómo lo puedo girar. Parece que de ninguna manera. Aviso. Bosque en peligro. Unos turistas insensatos han dejado una hoguera sin apagar. Coge un extintor que esté delante de la casa y corre a apagarlo inmediatamente para que el fuego no tenga tiempo de propagarse. Utiliza la brújula y corre rápidamente hacia el fuego. Es una buena idea llevar prismáticos, así podrás detectar el fuego mucho antes. Acuérdate de comprar un extintor nuevo. Ah, que no tengo extintor, que lo tengo que comprar. Bueno, pues estas pobres abejas me parece a mí que van a quedarse así tiradas. Venga, vamos a casa. Tenemos que comprar unos prismáticos. Tenemos que comprar, aparte de los prismáticos, un extintor y tenemos que ir al fuego. Espero, sinceramente, que el fuego sea muy pequeñito. Ah, igual es que había que dejarlo aquí y no irse tan allá. ¿O estoy yendo yo mal? No, vaya que sí estoy yendo mal. Estoy yendo por donde no es. Vale, vamos por aquí. Aquí hay un puente, así que vamos a aprovecharlo para cruzar a la zona de allá. Creo que es por aquí, ¿no? A ver. Y mira, vamos a pasar justo al lado del fuego. Eso sí, no lo vamos a apagar. Porque no tengo con qué, ¿verdad? Que no tengo con qué. Vale, ¿cómo habíamos dicho que se cambiaba aquí? ¿Qué es esto? Aquí tenemos un modo especial para poder... Ah, no. A ver, ¿cómo se cambiaba esto? Ah, con la rueda. Vale, no. Me retira, no tengo nada. Nada, quítalo. Vale, igual este es el modo de ver la basura como es. Y era lo que justo estaba pidiendo antes. Yo. El fuego ni está ni se le espera. Vale, aquí tenemos un embarcadero. Que es para dar de comer a los... Mira, ahí hay patos. Vamos a acercarnos a ver a los patos. Fijaos. Ahí están. Parece que están andando encima del agua, pero... Pero bueno. Vale. A ver, ¿dónde estamos? Hay que ir por ahí. A ver si podemos pasar, claro. Vale, mira. Este es un árbol de los que se pueden talar. Tengo el hacha encima. Ahí está. Vamos a probar a talar el árbol ya que está justo. Ok, hay que darle... A ver. Lo que no sé es cómo voy a llevar el árbol. Supongo que tendré que venir con el coche, ¿no? Para llevarlo. Ok. Ojo, ojo. O llevarlo así. Muy bien. Sin duda. Vale. Ahí tenemos un árbol talado. Sí, esto está claro que para llevar estos troncos hay que venir con el coche. Y... Llevárnoslo todo. Vale. Si me he sentido de la orientación, no falla. Que no debería. Deberíamos... Estar cerca, pero no. Vale. Pues hay que bajar por aquí entonces. Y ahí vamos. Con el tronco en medio del bosque. Hay un incendio. Y nosotros, pues tomándonos nuestro tiempo para talar un árbol. Vale. Creo que es ahí la casa. ¿Puede ser? Sí, efectivamente. Bien. Bueno. ¿Qué pasa? Ok. Ya no llevamos el tronco. Coge este tronco. Venga. Y ya estamos aquí en casa. Y nada. A ver por dónde estaba la puerta. Creo que estaba por este lado. Teníamos una. Puede ser. Efectivamente. Bien. ¿Y dónde voy a dejar este tronco? ¿Por qué este tronco? ¿Esto qué es? Ah, mira el baño. No me había fijado. Vale. Yo no sé si aquí hay para almacenar los troncos en algún lugar. De momento. Ahí te queda el tronco. Puede que haya que ponerlo ahí, ¿eh? Vale. Ahora. Ojo, ¿eh? El incendio ya lleva no sé cuánto tiempo. Llegamos a casa. Y vamos a comprar unos prismáticos. Uy, no. No, no. No compres prismáticos que no tengo dinero. Compras solo el extintor. Ya casi la lío. Vale. Y ahora hay que esperar a que llegue el extintor. Sin prismáticos. Eso sí. Compramos el contenedor ese antes. Y ahora digo yo. ¿Esto cuándo nos lo van a traer? ¿Nos lo van a traer ahora? ¿O nos lo van a traer en otro momento? Bueno. Mientras tanto. Vamos a hacer una cosa. Vale. Se ha congelado el juego. Básicamente nada. No hemos hecho gran cosa. Bueno. Se ha congelado la grabación. No hemos hecho gran cosa. Como digo. Hemos descargado ahí. Hemos comprado el extintor. Y estamos de camino al incendio. Bueno. Intentándolo al menos. Me parece que el juego está bastante mal optimizado. Por lo que me estoy. Por lo que estoy viendo. Es. Parece que sí. A ver si es. Por aquí puedo tirar. Bueno. Parece que en principio sí. Vale. Ahí veo el incendio. Vamos a ver si podemos apagarlo. Vale. 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 No apaga muy bien el incendio. No sé si este extintor tiene límite. Pero como tener tenga límite. Vale. Perfecto. Ha apagado entonces. Perfecto. Pues nada. Oye. Una cosa menos que tenemos que hacer. Vamos a ir volviendo. A casa. Allá vamos. Y bueno. Pues en principio. Vale. Rescate de los habitantes del bosque. Por desgracia. Al bosque no solo acuden paseantes o turistas. Los cazadores furtivos también acuden al bosque. Para colocar lazos para la caza. Hay que tener mucho cuidado. Al caminar por las arboledas. Para no pisar los cepos colocados. No intentes desarmarlos con el pie. O con un palo. Es muy peligroso. Solo una palanca de acero. Que puedes comprar en la tienda online. Es adecuada para desarmar los cepos. Vale. Pues vamos a casa. A ver si podemos comprar la palanca. Que ya os digo yo que no. Y en principio. Si nos han dado dinero. Podremos comprarla. Y podremos ir a desarmar el cepo. Si no. Pues en este caso no podremos. Vale. Ya me he quedado sin energía otra vez. Vamos a dejar. Que nuestro personaje. Pueda. Recobrar fuerzas. Y así llegamos a casa. En un sentimiento. Estaría bien. Que tuviéramos una entrada por aquí. Que a lo mejor la hay. Yo no la he visto. No tiene pinta. Pero. Pero bueno. Por echarle un ojo. No pasa nada. Vale. Como veis. Aquí. El propio comedero. Nos va indicando. La comida que hay. Lo que pasa. Que aquí. Bueno. Supongo que la manera de obtener dinero. Es mediante la recogida de basura. Me imagino. A ver. Por aquí. Vamos a apagar la luz. Tengo ocho. ¿Cuánto cuesta la palanca? Nueve. Bueno. Vamos a ver si podemos recoger un poco de basura. Y la compramos. A ver. Vamos a poner el modo basurera. Ahí estamos. Vale. Yo tenía mis esperanzas. Vale. Con eso ya nos llega. Ya digo. Tenía mis esperanzas de que esto se pudiera reciclar para tener algún tipo de piezas. Y con ellos. Uy. Ha subido mucho el riesgo, ¿no? De. Del cepo. Antes era más bajo, parece. Vale. Lo que no sé es si esto se podría poner en una bolsa. A ver. Voy a probar. No. Es demasiado grande realidad. Vale. Es bueno tenerlo ahí. Para si te gastas el dinero como alguien que yo sé en tonterías. Vale. Esto entiendo que viene para acá, ¿no? No sé. No me ha dado nada. Ni dinero ni nada. Ah. Eso tiene que ser mobiliario. Ahora que lo pienso. Vale. ¿Y esto qué es? Esto pone que es rojo. Supongo que es... Ah. Es un mando o una pila o algo así. Bien. Pues nada. Como ya tenemos ese dinero. Ahora podemos ir y comprar el... La palanqueta. A ver. Y vamos a ir a... A ver si podemos... A ver si podemos... Reciclar... Bueno. Reciclar. En este caso no es reciclar. Es retirar las cosas. A ver si llega la palanqueta. Sí que es verdad que el que nos lo deja aquí tirado no me parece para nada... Una forma recomendable. Podría llegar en una cajita o algo. Pero de momento no llega nada. O yo no lo veo. ¿Esto qué es? Esto es nada. Un mueble que tenemos aquí en el medio. Que no sirve para absolutamente nada. Voy a ponerlo aquí. Uy. ¡Hala! ¿Se puede jugar con esto? Pues no sé. Bueno. ¿Dónde está mi palanqueta? A ver. Que hoy... ¿Qué pasa? Pues fiesta ahí. Ahí ya ha llegado. Venga. Vámonos. A buscar los cepos. ¿Hacia dónde están? Vale. Están hacia donde las colmenas. Vale. Esto ya no tiene comida otra vez. Bueno. Me parece a mí que lo de dar de comer a los... A los... Uy. Vamos a quitar este... Uy. Este modo. Vamos a ir para allá. Lo de dar de comer a... Bueno. Creo que es por aquí. Esto no lo tengo muy claro tampoco. No. Parece que es por aquí. Parece que es un poco un término medio. Lo de dar de comer a los pájaros me parece que es una empresa bastante laboriosa. ¿Eh? Vale. Creo que ya estamos prácticamente... ¿Esto qué es? ¡Ostras! Que casi caigo en ella. No sé si son setas o qué son. A ver. Vale. ¿Y qué? ¿Y ahora puedo recogerlo? Vale. Sí. Bien. ¿Y qué hago con esto? Esto entiendo que son todos setas, ¿no? ¿Qué es esto? Son setas, sí. Y se pueden recolectar. Anda. Mira qué bien. Vamos a coger tropecientas setas. Esto si fuese de día, se vería mejor. Pero claro. Es de noche. A ver. Jolín. Entré que es de noche. Que no se ve nada y demás. A ver. Seta. Seta. Vamos a llenar la cesta. Y una vez llenada la cesta, nos vamos. Tengo que buscar otra vez la... ¿Cómo se llama? La trampa que he cogido. A ver. Es que no... Ahí. Vale. Ahí. 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 Y ahí. Vale. Creo que... Ah, mira. Aquí hay otra más. A ver si me da para llenar. No. No da. Vale. Apaga esto. Coge la trampa. Olén. Venga. Cógela. Y nos vamos de nuevo a casa. Que esto no sé si servirá para algo. Pero si no... Lo tendremos que... Que reciclar, obviamente. Por aquí a casa en un segundín. Y llegamos rápidamente. Otra vez. Estoy cansado. Tiene poca estamina este señor. Supongo que esto se podrá ir subiendo. Conforme vayamos subiendo de nivel. Y esto entiendo que va a los plásticos. Porque patata. Sí. Efectivamente. Vale. Y ahora por aquí hay otra trampa. A ver si la puedo retirar. Voy a poner el modo... Ah, no. Es este el modo. Vale. Este árbol también lo puedo cortar. Voy a coger algunas setas. A ver... Si puedo llenar esto. Has descubierto una nueva especie de seta. Mírala para más información. Vale, vale. De momento voy a coger estas de aquí. A ver si puedo llenar la cesta. Efectivamente. Cesta llenada. Vale. Hay bastantes árboles por esta zona. Y bastante basura también. Como podéis ver. Está muy bien, como digo, el sistema este de ver la basura. Porque si no... No queda nada... Uy, aquí hay un ciervo. Pobre ciervo. Ah, pensé que era que estaba atrapado. Pero no. Vale. ¿Y dónde está esto? Voy a tener que cruzar. Ahí hay un puente. Entiendo que estará al otro lado del río. Aquí tenemos un jabalí atrapado. Dos jabalíes atrapados. Son jabatos, ¿eh? No son jabalíes grandes. Porque tienen las rayas. Aquí se llaman rayones. Precisamente por las rayas. Vale. Aquí hay otro jabalí. Me gusta que haya vida en el bosque. También os digo que es bastante improbable que se pueda ver así tan fácil. Pero bueno. Pero esta trampa donde narices está... Ah, no. Nos la hemos pasado. Uy. Lo que no sé es si... Si la pisamos, ¿qué pasaría? Esta trampa no es peligrosa. Aquí no va a meter nadie la gamba. Perfecto. Pues nada. Otro logro más. Y nos vamos de vuelta a casa. Bueno. Y en principio vamos a ir dejando el vídeo por aquí. No sé exactamente el tiempo que llevo. Porque como se cortó el vídeo... Vale. La dulce vida del apicultor. Ahora que ya tienes una colmena en el claro, es hora de tu primera cosecha. Busca tu colmena y comprueba si las laboristas abejas ya han producido miel. Llévatela, vuelva a casa, saca tu miel a subasta. Así podrás ganar dinero con tus colmenares en el futuro. Recuerda que para que tus colmenas produzcan miel tienes que trasladarlas con frecuencia a lugares distintos de los claros. ¿Cómo? Con frecuencia a distintos lugares de los claros. Aquí hay que moverla además. Pues nada. Lo dicho. En principio vamos a ir dejando el episodio por aquí. Espero que os haya gustado el juego. De nuevo, una vez más, gracias a Keymailer por darme la oportunidad de probar el juego. El juego tiene muy buena pinta, las cosas como yo las veo al menos, pero necesita un poco de trabajo. Al final es un early access, entonces es tan simple como que el propio desarrollo del juego irá permitiendo mejorarlo, añadir mejor. Y sobre todo yo quiero mejorar un poco la optimización porque se ha quedado ahí bloqueado, que es el corte que habéis visto. Ya os pido disculpas por ese pequeño corte. Pero no depende de mí. Entonces bueno, sin más, me despido. Yo ya digo, este juego tiene bastante, bastante contenido, lo cual me gusta. Pero bueno, tiene... Sí, yo creo que puede salir un juego bastante interesante. Así que nada, sin más, me despido. Muchas gracias a todos por ver el episodio y hasta la próxima. ¡Chao! Qué bonita es la casa. No sé si se podrá mejorar. Pero ahí está. Pero ahí está. ¡Chao! 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 ¡Chao!